Pasarán estos días como pasan Todos los días malos de la vida Amainarán los vientos que te arrasan Se estancará la sangre de tu herida El almarrán te volverá sumido Lo que ayer se perdió será encontrado El sol será sin mancha concebido Y saldrá nuevamente en tu costado Y dirás frente al mar Cómo he podido Anegado sin brújula y perdido Llegar a puerto con las velas rotas Y una voz te dirá Que no lo sabes El mismo viento que rompió tus naves Es el que hace volar a las gaviones Pasarán estos días como pasan Todos los días malos de la vida Amainarán los vientos que te arrasan Se estancará la sangre de tu herida Y dirás frente al mar Y dirás frente al mar Cómo he podido Anegado sin brújula y perdido Llegar a puerto con las velas rotas Y una voz te dirá Que no lo sabes Que no lo sabes El mismo viento que rompió tus naves Es el que hace volar a las gaviones Y dirás frente al mar Cómo he podido Anegado sin brújula y perdido Llegar a puerto con las velas rotas Y una voz te dirá Que no lo sabes El mismo viento que rompió tus naves Es el que hace volar a las gaviones Y una voz te dirá Gracias por ver el video.